TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES TIEMPOS MUSICALES en Puerto Montt también. Vamos a comenzar de inmediato con el blues chileno. Ellos son Mapocho Sipi y nos traen el tema Me Quiero Jubilar. Suena el despertador, no quiero ir a trabajar Tengo así una rumba de papeles que ordenar Por la lucha, ya me quiero jubilar Si esto ya te ha pasado, entonces me entenderás Corro hacia el bus, no me quiero atrasar Te quedas dormido y te roban el celular Por la lucha, ya me quiero jubilar Solo poco que ya no, esto no va a resultar ¡Sofla de un cráneo! 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 Llego al trabajo, atrasado pa' variar No me quedan días, me los van a descontar Por la lucha, ya me quiero jubilar Si esto ya te ha pasado, entonces me entenderás Muy bien, ahí estaba Mapocho Sipi, linda letra Me quiero jubilar, cuántos nos queremos jubilar Todos queremos jubilar, con buena pensión Está muy de moda ese tema Vamos de inmediato con el SCA ¿Se acuerdan de quién mató a Gaete? Los cuetes, los cuetes, ese era Mauricio Redolés Y hay una persona que le hizo un tributo al gran Mauricio Redolés Se trata de Tito Escarate Y el tema se llama Mi Amigo Redo Oye amigo Redo, de octubre a octubre fue el enredo Hubo repres y hubo peste Hubo cansancio de la gente Y salimos a la calle En medio cae la pandemia Y nos tuvimos que encerrar Y empezamos a inventar Tuvimos nuestro propio show Tuvimos nuestro propio ley Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Como siempre la hemos hecho Igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer Igual la vamos a hacer Porque siempre la hemos hecho Igual nada nos hace Oye amigo Redo, el pueblo siempre salva al pueblo Conoce a los saqueadores, besos de cuello y corbata Telepatía popular Oye amigo Redo, una más que pasamos juntos Como la bota militar, boinazos y pingüinazos Y nueva constitución Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer Como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer Porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer Oye amigo Redo, tal vez la patria sea algo Sea un sueño, un milagro Sea la patria del mundo Sea la patria del sur Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer Como siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer Porque la vamos a hacer, igual la vamos a hacer Porque siempre la hemos hecho, igual la vamos a hacer Muy bien, Tito Skárate, gracias por ese ska, ese ritmo contagioso Nos hace bien escuchar muy buena música ¿Le ha pasado a usted que a veces la luz del baño no prende? Bueno, así se llama el título de quienes nos traen el rock Saludos para Walter Valerio, el líder de Desvalijados Mire, véalo Cuando llego a mi casa sé Que es el único lugar donde puedo hacer Lo que quiero, cuando quiero Y como quiero Y me rompe las pelotas No poder hacerlo Sea psicológico o paranoico Cuando me urge algo Hay complicación Se me corta la luz Hoy nunca hay gas Y cuando hago un reclamo Nunca hay señal Si entro al baño Y la luz no prende Si entro a mi cuarto Y mi cama no está Llevo a mi casa Y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz El baño no prende Y es que la luz El baño no prende Cuando llego a mi casa Sé que es el único lugar Donde puedo hacer Lo que quiero, cuando quiero Y como quiero Y me rompe las pelotas No poder hacerlo Sea psicológico o paranoico Cuando me urge algo Hay complicación Se me corta la luz Hoy nunca hay gas Y cuando hago un reclamo Nunca hay señal Si entro al baño Y la luz no prende Si entro a mi cuarto Y mi cama no está Llevo a mi casa Y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz El baño no prende Es que la luz El baño no prende Si entro al baño Y la luz no prende Si entro a mi cuarto Y mi cama no está Llevo a mi casa Y tengo que hacer algo urgente Y es que la luz El baño no prende Y es que la luz El baño no prende Y es que la luz El baño no prende Ahí estaba Desvalijados Que bien Muy bien Saludos a ellos Y gracias por habernos enviado Su material discográfico Y ese videoclip A nuestro contacto Arroba Sinamuarchi.cl Vamos de inmediato Con Alba Salamina Toño Silva Caterin D'Angelo Félix Vidal Santiago Lupino El tema se llama La nada Y lo traen El carro No tengo nada No busco nada Yo solo vivo en la nada No quiero nada No necesito Yo me alimento en la nada Desde ayer Me fui Desde ayer Nunca volví Te doy las gracias Te felicito Por olvidarme en la nada Ahora soy nadie Menos que nadie Mientras se apaga mi alma Nada es mi verdad Nada es más que la verdad Déjame, déjame No necesito mirar Déjame, déjame No necesito escuchar Déjame, déjame No necesito cambiar Te doy las gracias Te felicito Por olvidarme en la nada Ahora soy nadie Menos que nadie Mientras se apaga mi alma Nada es mi verdad Nada es más que la verdad Déjame, déjame, déjame No necesito decir Déjame, déjame No necesito sufrir Déjame, déjame No necesito de ti No necesito de ti Se aleja de mí Se aleja de mí Déjame, déjame, déjame No necesito de ti No necesito de seguir Dejame, déjame, déjame No necesito sufrir No necesito sufrir Déjame, déjame Necesito ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras yo me quedo allí, me dan ganas de morir, mirando una y otra vez los mismos besos de dolor. Quiero salir, mi deseo de vivir, no, 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 son más fuertes a la vez. Que se cuenten las palabras gruesas, que se dicen a la hora de partir. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y decido a ver si alguna vez me escaparé desde un lugar que no pertenecí. Mientras yo me quedo allí, me dan ganas de morir, mirando una y otra vez los mismos besos de dolor. Hoy quiero salir, y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y decido a ver si alguna vez me escaparé desde un lugar que no pertenecí. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y decido a ver si alguna vez me escaparé desde un lugar que no pertenecí. Y cuando regreso sueño 600. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y cuando regreso sueño cosas que hacen mal, pero estoy bien pensando en ti. Y decido a ver si alguna vez me escaparé desde un lugar que no pertenecí. Ahí estaba Made in Chile con el tema Mientras Y mientras tanto seguimos Seguimos entonces con Miguel Barriga Un gran amigo de Sinamo Archie Que hizo su carrera junto a Sexual Democracia Hoy día tiene una nueva producción musical Que se llama Friend Zone Amigos, zona de amigos o algo así Miguel Barriga en Tiempos Musicales No, no quiero que me dejes En la Frenzón Ser amigos para mí no basta Yo quiero algo más Con el corazón bien apretado Be never, never one No quiero ser tu dama de compañía Yo quiero algo más No me clasifiquen todavía No quiero estar en la zona de amistad Tú ya sabes del primer día Voy a engancharme de ti Oh, bésame, bésame mucho Y apaga, apaga esta sed No me etiquetes en tus redes Solo como girlfriend, oh no Oh yeah Me gustas tanto I wanna be your love, love, love No me clasifiquen No me clasifiquen Dame una oportunidad No me dejes no, no me dejes no Por favor no me dejes en la zona de amistad Dame una chance, dame una chance y no te arrepentirás Dame una chance, dame una chance Dime una chance, dame una chance En la prisión, en la prisión 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 Muy bien Miguel Barriga, un saludo para este gran músico chileno Los noteros han hecho un trabajo especial, bueno, de alta factura Por cierto que Elizabeth Jovi y Pablo Tapia han estado siempre ahí apoyando nuestro programa Tiempos Musicales Y hoy día los vamos a ver con una entrevista al cantante español Juan Bau Adelante, Eli Jovi Gracias Elías Clavería Si les canto, sé que para nuestro amor de hoy Más de alguno la habrá disfrutado esta canción, ¿no es cierto? Sí, porque estoy con Juan Bautista Concamoya Más conocido como Juan Bau Una de las voces de oro de España Juan Bautista Concamoya Con muchos seguidores y fans de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa Y con grandes éxitos como Dama del Amanecer La estrella de David Penas Acaríciame Te quiero cada día más Desde muy pequeño se sintió atraído por la música en su familia El arte venía siendo una tradición Ya que estaba vinculada al arte fallero Con nueve años deja la escuela diurna Y comienza a compaginar el trabajo en el taller artesanal de su padre Con las clases nocturnas Pero es alrededor de sus 15 años Cuando comienza a alternar el trabajo matutino En el taller Con su principal afición La música Pero bueno, dejemos que él nos cuente Cómo fueron sus comienzos en la música ¿Cómo está Juan Bau? Bienvenido a Tiempos Musicales Hola Jody Bueno, Elizabeth ¿Cómo quieres que te llame? Supongo que te dará igual Entonces te voy a llamar Jody Es más cortito y más bonito Pues mis comienzos fueron rápidos Tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra muy jovencito Y en poco tiempo estaba Cuando me di cuenta Estaba con un grupo ya diríamos casi profesional Que se llamaba Modificación Y con ellos grabé un primer single Estuvimos actuando en sitios importantes Pero un buen día Pues se me presentó en el camerino Mi productor Mi futuro productor en aquel tiempo Pablo Herrero y José Luis Sarmenteros Y me propusieron viajar a Madrid Para hacer unas maquetas Y ver la posibilidad de firmar Un contrato con ellos, discográficos Y ahí empezó mi carrera como Juan Bau Gracias Juan Bau A ti te suena bonito el Joby Pero bueno, continuemos Que me desconcentras En 1973 una de tus grandes canciones Tu caballito de batalla Tu bandera La estrella de David Cuéntanos cómo nació esta bella letra Creo que esta historia la he contado un millón de veces Pero bueno, diríamos que Nació en un viaje que hice a Londres Con mi productor En el cual me contó o me hablaba De que una señora, una señuelta en este caso Y conocido en Madrid Pues acababa de dejar sus estudios Era israelita Perdón Y acababa sus estudios Como te decía Y se volvía a su país A Israel Y bueno, pues parece que le regaló Un anillo En el cual pues se llevaba La estrella David Y ahí nació la estrella David En un vuelo a Londres Hasta ya un montón de años Se alejó de mí En un atardecer Con un beso a flor de piel Y al decir adiós Poco antes de partir Me entregó su estrella David Qué bellos perritos, Juan Parece que quería salir en la cámara Bueno, Juan, cuéntanos De todos tus bellísimos temas ¿Cuál es tu favorito? Y nos puedes cantar un trozo Yo vi favoritos Como tú comprenderás Tengo muchos En una carrera tan dilatada como la mía Pues en cada algún tienes Diríamos alguna canción preferida Yo tengo varias Una de ellas se llama Soldadito de madera Porque tiene una temática Que me recuerda a mi infancia Y bueno, se te queda un poco en el corazón Ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora cantarte algo Pues la verdad es que Creo que la canción dice algo así como Soldadito de madera Olvidado en mi desván Sin fusil y sin bandera Sin la voz de un capitán Algo así Soldadito de madera Olvidado en mi desván Sin fusil y sin bandera Sin la voz de un capitán Soldadito de madera Que bello tema, Juan Con tu larga trayectoria artística Debes tener cientos de anécdotas ¿No es cierto? ¿Nos puedes contar alguna en especial? Tengo una Me viene a la mente una anécdota Un tanto especial Hace ya unos cuantos años Estábamos en Colombia En Cartagena de Indias Y vino la noche La hora de actuar Y bueno, pues la sala estaba llena Y bueno, de repente En un lapsus entre una canción y otra Un señor, pues Se empeñó en que cantara la estrella David Y yo la estrella David suelo cantarla Al final del concierto Y al segundo parón Que hicimos entre canción y canción Volvió a pedirme la estrella David Pero ya de una forma Digamos un tanto agresiva Porque salió Sacó, perdón De la cintura una pistola La puso sobre la mesa Y dijo que le cantara la estrella David Y yo me quedé un poco frío Pero detrás de mí estaba el pianista Que dijo Juan, Juan Cántasela y si no se la canto yo Que este nos mata Sí, fue muy divertido Después cuando pasó Uh, qué fuerte la situación que nos cuentas Juan Igual fue complejo en su minuto me imagino Si no fuera por el pianista Pero bueno Queremos saber más de ti En el año 1974 Nace la canción Penas ¿Cuál es su historia? Pues viniendo de un concierto Paramos en la puerta del hotel Y bueno, ya sabes lo que pasa Bajamos apresuradamente Alguien pateó una caja de cartón Y un niño que estaba allí de alguna forma cobijado Nos pidió que lo dejáramos en paz Lo dejáramos que iba a ser esa noche Bueno, que iba a ser su habitación Esa caja de esa noche Y bueno, cuando llegué a España Se lo conté a mi productor Y bueno, de ahí nació la canción Penas Por esa anécdota Por decirlo de alguna manera Que bello tema Juan Penas Bueno, llevas muchos años casado con una persona encantadora Como es Mariví Cuéntanos en qué momento de tu vida llegó ella Y cuán importante es ella para ti Uy, yo bien Qué pregunta Pues llegó en un momento muy importante de mi vida La prueba es que Me casé con ella Vivo con ella Y sin ella yo no puedo vivir Y así es de importante para mí Por eso dicen Que siempre detrás de un gran hombre Hay una gran mujer ¿No es cierto? Bueno En 1976 Estuviste en nuestro festival de Viña del Mar ¿Cómo recuerdas ese momento? Uf, Viña del Mar ¿Qué recuerdo tan bonito? Lo recuerdo siempre con mucho cariño Porque fue uno de los viajes importantes A América de mi vida Del principio de mi carrera Y lo recuerdo con todo el corazón Ese escenario con esa multitud de gente Aplaudiéndote y encendiendo los mecheros Y respondiendo a tus canciones Con una, diríamos, una forma especial Lo recuerdo con mucho cariño Siempre lo recordaré con mucho cariño Chile para mí es importante Bueno, seguimos en el año 1976 En este mismo año Surge el tema Dama del Amanecer Cuéntanos acerca de esta canción Dama del Amanecer Es una canción que equivocadamente Pensamos que es una canción solamente de amor Pero es una canción en la cual Ya lo dice la letra Dama del Amanecer Dama del Amanecer Es sencillo Nació pensando en que la mujer bella, joven Y la mujer madura que no tiene por qué no ser bella Pero es la síntesis de la canción No hay más Es una maravillosa canción Que tendré que cantar el resto de mi vida En cada concierto que hago En el año 2014 tenías una actuación acá en Chile En el Teatro Caupolicán con Alejandro Jaén Y Germain de la Fuente En la animación Elías Clavería Animador también de Tiempos Musicales ¿Por qué esa noche no pudiste actuar? Con Germain de la Fuente y Alejandro Jaén Yo ya había actuado un par de veces Concretamente en Perú Son una gente maravillosa Tanto Alejandro como Germain Germain es una gran persona Pero el concierto que teníamos que dar en Chile juntos Yo no lo pude dar porque me puse enfermo Y tuve que salir en avión Lo más rápido posible a mi país Y ese fue el problema En tus besos encontré El calor de la pasión Fantasía En tu cuerpo dibujé Las caricias que inventé Para ti Bueno, y cuéntanos qué lugar de tu casa es tu favorita Donde te sientes placentero Pues la verdad es que en cualquier rincón de mi casa Me siento bien Pero me gusta estar fuera Me gusta estar acariciando a mis perros Pasearme por el jardín Y sobre todo pues Estar en mi estudio Cantando Estoy ensayando Es una casa de campo En la cual me siento muy bien En cualquier parte de ella Me acostumbré a tu piel Y a tu calor Noche tras noche En nuestra habitación En España Ángela Periz Desde niña Sigue tu carrera artística Siempre escucha tu música Sube todo tu material A la página de fans Siempre fiel E incondicionalmente A tu lado Juan ¿Tienes algunas palabras para ella? Ángela Periz En mi vida es una persona importante En mi vida profesional Porque me ayuda muchísimo Es una gran admiradora de mi música La conoce casi mejor que yo Y lo único que puedo decirle es Muchas gracias Ángela Muchas gracias Te quiero cada día más Y no puedo olvidar Aquellos días llenos de felicidad Junto a ti Les envío un abrazo grande Ángela Periz Que gracias a ti la conocí Juan Bau Bueno en muchos países Tienes miles de fans Entre ellos me incluyo yo Juan Bau Quiero saber si tienes Algunas palabras para ellos A los chilenos Yo les debo mucho Porque desde la primera vez Que yo llegué a Chile Hace montones de años Pues recuerdo que me extrañó mucho Aquello del toque de queda Que entonces teníais en Chile Y sinceramente Los chilenos hicieron Que Juan Bau fuese importante En todo el país De alguna forma Hicieron que mis canciones Se oyesen más allá Del propio país Y les debo muchísimo Que les puedo decir Que de todo corazón Se lo agradezco Y que sigan Y les invito Mejor dicho A que sigan escuchando mis canciones El aplauso es para decirle Suerte Juan Bau Se alejó de mí En un atardecer Con un beso A flor En el cielo Y a mentir a Dios O cuantas de partir Mi entregoso estrella Gracias Elías Gracias Elías Voz arriba de los grandes escenarios Te queremos agradecer Como equipo Elías Clavería Te envía un afectuoso saludo Yo me despido de ti De Mariví Con un beso Y un abrazo grande Y especialmente De tus cachorritos preciosos Que se cruzaban en la cámara Me despido De tiempos musicales Un beso grande para todos Chao, chao Raquel Mi soledad de ayer Quedó metiéndose en tu piel Mi voz te llama sin cesar Tu amor convertirá Mi sueño realidad El arte se expande en Chile El arte te espera Sé parte de Cina Muarchi Sindicato Nacional de Músicos y Artistas Chile Con salas de ensayos Talleres Clases de cueca Fotografía Y un mundo entero de creatividad Que te espera para que participes Solamente a favor del arte Ubicados en pleno centro de Santiago En el barrio universitario José Miguel Carrera 311 La Casa del Arte Te espera Sé parte de Cina Muarchi La Casa del Arte Y esto me lo regreso En tiempos musicales A través de UCB Televisión No se olvide de participar En nuestro grupo de Facebook Tiempos Musicales Ahí están todos los detalles Y pormenores De lo que ocurre aquí En nuestro programa Vamos a presentar A nuestro próximo invitado Nuestro próximo cantante Y compositor Viene a deleitarnos Con sus producciones Quiero contarles también Que él Ha pertenecido Como vocalista A los Romberos 900 Y también A la orquesta Santiago All Star Quiero dejar con ustedes A un tremendo cantante Un tremendo compositor Que nos trae toda su energía Para deleitarnos Con sus canciones Señoras y señores Con ustedes El Camaleón Landae Me dice que falta público Porque se lo dice ¡Eh! ¡Oye! ¿Dónde están las mujeres? Yo las quiero aquí Director, por favor, déjela La piragua ¿Estamos ahí, Landae? La piragua La piragua En el otro tema Quería bailar más La piragua Me contaron los abuelos Que hace tiempo Navegaba en el censo Una piragua Que partía Del manco Y viejo puerto A las playas De amor De Chimichagua Zapoteando El vendaval Se estremecía E impasible Desafiaba La tormenta Y un ejército De estrellas Le seguía Tayonando La de luz Y de leyenda Los que escuchan esto dicen Era la piragua De Guillermo Coviño Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cacasa Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Era la piragua Era la piragua Era la piragua La piragua ¡Ese es la modelo! ¡Ese es la modelo! ¡Ese es la modelo! La piragua Oye Mario Aquí estoy Vamos para allá ¡Ese es la piragua! Doce bocas Con la piel Con la piel Con los macaguan Y con ellos El temible Pedro Alpuncia En las noches A los remos Le arrancaban Un melódico rugido De hermosas cuchas Doce sombras Ahora viejos Ya no reban Ya no crujen Madera Ven en el agua Solo quedan los recuerdos En la arena ¡Ay! Donde ya se dormí Tanto la piragua ¡Ea! ¡Ea! Era la piragua De Guillermo Cuello Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cuello Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cuello Era la piragua Era la piragua Era la piragua De Guillermo Cuello Era la piragua Era la piragua Así es, desde el año 62 Cantando y gozando en la cumbia Cosas son así, no soy yo Es chileno con más flow Cama a la Holanda, mira para el mundo, no llego Pa' toda la gente que quiere escuchar La piragua vacila como conmigo A palestina, ahora escúchale a mí que te fregones Pa' ti, síguelo, vívelo, gózalo Vuelalo así Era la piragua de Guillermo Covillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua de Guillermo Covillo Era la piragua Era la piragua de Guillermo Covillo Era la piragua Era la piragua Era la piragua Ahí no va ¡Hola, maestro! Maravilloso Esto es Tiempo Musicales Un programa que hacemos aquí en Sinamuarchi En coproducción con FA FA Producciones Y, por cierto, a través de las pantallas de UCB Televisión Te vamos a pedir, si es posible, nos regales una cancioncita más camaleón landada ¿Qué te parece? Con el aplauso de todo el set Continuamos con... Macondo ¿Macondo puede ser? ¿Macondo puede ser? Sí ¿Por qué no hacemos pedacito la otra y Macondo? Ya pues Porque va con la tercera Como usted quiera Claro, porque quiero hacerla porque quiero que la gente lo pueda escuchar en la casa Hay diferentes estilos musicales Vamos, vamos Yo estoy para acá no ha llegado el trap Así que vamos a hacer un tap Vamos, órale ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Si tomo más aire y me esfuerzo en dosificarlo y cambiar la acentuación Puede que cambie también mi situación Y esta canción llegará a sonar un millón No hablo de dinero sino de reproducción Para que escuchen de Chile hasta Japón Quizás no llegue a sonar hasta Nueva York Se pregunté de dónde es ese güey O al mismo instante respondo de Chile Pero si no me entienden pregunto cachay o no Respiro rápido, respiro y me aplico Pienso en la rima que cambia mi vida Que sigue, que sigue y la pida Cantando en tarima, yo voy pa' la cima La gente en las manos arriba, se siente la vibra Y en este momento no hay que me pare No vale que me compare, no igual es si lo hago Porque me nace buscando ritmo y compas Y rellenando la frase, convertirla en acciones Poesía y oraciones se convierten en canciones Tras de sentir emociones Ya vámonos con Magondo, si quieren bailar Los 100 años de Magondo sueñan, sueñan en el aire Y en los años de Gabriel trompeta, trompetazo la anuncia Encadenado a Magondo sueñan, con José Arcadio Y así la vida pasa, siendo remolinos de recuerdo ¡Sí! Oye, para gozar en tiempos de pandemia Gamalium Land, ¿eh? Para la casa, pa' que nos gocen La tristeza de Aureliano La belleza de Remedio Las pasiones de Amaranta El estrujo de Melquia de Úrsula Cien años ¿Dónde está? Magondo Úrsula Cien años ¿Dónde está? Magondo Eres la epopeya del pueblo olvidado Y las palmas de arriba Dígues Porjado En cien años se va a morir de historia ¡Esto! Eres la epopeya del pueblo olvidado Porjado En cien años se va a morir de historia Me imagino si vuelvo a vivir Con mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas Mauricio Babilonia ¡Fuerta! Mariposas amarillas ¡Qué buena liberada! ¡Hey! Mariposas amarillas Mauricio Babilonia ¡Oye! Mariposas amarillas ¡Qué buena liberada! ¡Eso es! Con mucho cariño Para toda la gente De la Sina Moarchi Con ayuda De spa Ya tú sabes Producciones papi ¡Pum! Pa' que lo bailen y lo gocen la casa Oye Queda mucho programa Si vienen a bailar Tremenda sabrosura Y cantela aquí Para gozar Dicen ¡Hey! Como Luis Islanda es El rey de la cumbia Lo que se hereda No se roba ¡Papá! ¡Nano! Este es el nuevo estilo Meclado con mi rap Como la cumbia Rotece con democracia ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Estamos en la casa Úrsula La nueva escuela Pero con respeto A la vieja Eres La epopeya Del pueblo olvidado Porcado En cien años Se ha morido de historia ¡Ja, ja, ja! Ay, eres La epopeya Del pueblo olvidado Porcado En cien años Se ha morido de historia Me imagino Si vuelvo a vivir Con mi memoria Quemada al sol Mariposas amarillas Maricio Babilón ¡Cuenta de nuevo! Mariposas amarillas Que vuelven liberadas Y para despedirnos Mariposas amarillas Maricio Babilonia Que estén muy bien ¡Mua, los quiero! Mariposas amarillas Que vuelven liberadas ¡Sí! El arte se expande en Chile La casa del arte La casa del arte Te espera Ahí estamos interactuando Con todos los miembros del grupo Y puedes también enviarnos Tu material discográfico A contacto Arroba Sinamuarchi Punto CL Nos vemos en siete días más ¡Chao! Que lo pasen bien TIEMPOS MÚSICA TIEMPOS MÚSICALES TIEMPOS MÚSICALES MÚSICA MÚSICA CHILE MÚSICA CHILE MÚSICA CHILE CRIANTOS MÚSICALES MÚSICA CHILE MÚSICA CHILE MÚSICA CHILE MÚSICA CHILE